Nuestro recuerdo ahora es... Gracias. Nuestro recuerdo ahora es para Agustín Largo. ¡Horas que no volverán, cosas que se han muerto ya! Almas que van por el camino solas porque quiso el destino darles un revanso de paz. ¡Horas que no volverán, cosas que se han muerto ya! ¿Dónde está tu boca que me besaba dibujada para mí? ¡Hace tiempo la perdí! ¡Nunca digas que te quise yo! ¡Nunca digas que te di mi amor! El amor es sueño que se va, ilusiones que no vuelven ya. Polvo de oro que recoge el sol, arroyito que a la mar volvió. Golondrina de vuelo fugaz, que a su nido no volverá más. ¡Gracias! ¡Gracias!